Alta cantidad de jóvenes solteros y matrimonios efímeros. Pero también hay jóvenes solteras. Jóvenes, ellas y ellos. Profesora, por favor. Deja que proceda. Bienvenida, Jaime. Muy buenas tardes. Buen provecho para la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mira, si tú supieras que el tema es más amplio de ahí. Sí, estamos en un proceso universal de desconstrucción de lo que son el vínculo matrimonial y la monogamia. Ya la gente no quiere asumir ese tipo de compromiso por los retos que representa. La tasa de divorcio está por encima del 60% aquí en República Dominicana. ¿60%? Sí, es altísimo. Mucho. Y la mayor excusa es incompatibilidad de caracteres, ¿verdad? O es de un mutuo acuerdo. ¿Qué sucede? Que ahora mismo, nosotras, en el caso de las mujeres, vamos a poner las mujeres, que estamos tan enfocadas en evolucionar, nos perdemos la parte humana. Y cuando llegamos a un cierto nivel o una cierta edad, con un cierto grado académico, empoderamiento femenino, autosuficiencia, independencia, se nos ha dificultado más conseguir pareja. Para muchas, que quede claro, para que no digan que son todavia, pues no me insulten, para muchas es un placer vivir en soledad. Porque la soledad es bonita, es aprender a vivir contigo mismo. Pero hay una gran cantidad de mujeres que hoy en día están pasando por la situación de que no conectan con los hombres, no conectan con una pareja idónea, sus estándares están muy altos, o simplemente con los que conectan les huye, porque somos tan empoderadas que a veces repelemos a las personas. Por ejemplo, yo cuando estaba soltera, a mí nadie me enamoraba. Ni casada tampoco. ¿Cómo fue? Dígame eso. Que cuando yo estaba soltera, a mí nadie me enamoraba. ¿Cuánta gente estúpida? ¿Siempre ha habido hombres estúpidos en el mundo? No intimidados, porque era un carácter, pero era repelente. No, lo que pasa es que uno se vuelve repelente en algunos aspectos. Y no precisamente tiene que ver ni con el empoderamiento, ni con el nivel académico, ni poder adquisitivo. Viene más con heridas internas que uno viene trayendo y uno se viene cuidando. Y entonces uno quiere una pareja, pero quiere la pareja con miedo. O quiere una pareja que tiene uno aquí mentalmente establecida, como la de Ayúdame Freud. ¿Estoy de vacación? Ella vive conmigo inconsciente. Inconsciente, doña de mi pasado y presente. Ella vive conmigo inconsciente. Claro, ella vive conmigo inconsciente. Exacto. Entonces, los que elegimos no concuerdan y chocan. Entonces, al año, a los dos años, ya no se sostiene la relación y viene un divorcio. Entonces, estas condiciones están generando una situación preocupante para mí, desde mi punto de vista. Porque van pasando los años, nuestros óvulos se van agotando y luego que estamos en una edad donde ya nuestros óvulos están agotados, queremos ser madre. Y eso afecta la salud emocional y mental de las mujeres. Y en el caso también de los hombres que se casan con ciertas mujeres que entonces ya por cierta edad no pueden tener hijos. Vivimos en una sociedad donde todavía no se está educando ni estimulando a la congelación de óvulos para prevenir eso y permitir que las mujeres se desarrollen como desean y puedan tener entonces a cierta edad sus óvulos ahí en reserva sin preocupación alguna. Los hombres tienen una cuota muy grande porque culturalmente todavía persiste en que el hombre tiene que ser el proveedor y nosotros las mujeres estamos adquiriendo una energía masculina muy intensa, muy fuerte. Y eso hace... ¿Por qué tú dices, Isi, cómo es esa pena? Traumatizada que te ha gustado. Ella no sabe. La sentía en el alma, Isi. Le salió del corazón. Ella es la que dice que ella nada más se va a poner el anillo de graduada. Sí. Entonces, sí, dile que no, que tú no tienes energía masculina. Entonces, esta energía masculina, ¿qué hace el hombre? El hombre entonces se queda en una posición de rezagado y la mujer termina frustrada. Hay un término, ¿por qué ahora mismo hay un término que ha venido a propósito de lo que tú estás diciendo? De que los matrimonios son muy efímenos y que ahora ha surgido el hombre princeso. Háblame de esta nueva tendencia también que se está hablando mucho. No, que yo soy un hombre princeso. Yo leí un comentario. Yo no creo que ningún hombre se diga que era un princeso. Sí, sí. Yo leí un comentario de un hombre que escribió y dijo, a mí me encantan las mujeres empoderadas, que pagan, que lo hacen todo. A mí mi único problema es cuando me dicen que quieren tener un hijo conmigo. A ella yo le digo que no. Ahí no podemos. Porque yo estoy para que me mantengan. No, no, no. No, no. No, no. Yo quiero que me mantengan. Ah, fui de tu que hiciste el comentario. No, no. Y yo tengo una amiga. Yo estoy de acuerdo con que me mantengan. Pico, pico cerca. Yo estoy de acuerdo con que me mantengan. Yo estoy de acuerdo con que me mantengan. Pico, pico cerca. Paga, pues es lo que ella quiere ahora. Yo voy a pagar también. Pero con lo que ella me dé. Yo tengo una amiga, yo tengo una amiga que decía, que pendejo este tigre me invita 50-50 como si yo fuera europea yo pago o pongo la cuenta para eso salgo con el mejor amigo mío que pone 50 y no me quiere llevar una cama eso es correcto yo pagaría mis 50 este pendejo me quiere 50 y 50 y el otro lo quiere el 100 y el amigo mío me pone el 50 también pero no me quiere al final no me quiere decir podemos continuar o coge malecón o coge San Isidro podemos tener un intercambio yo pagaría felizmente mis 50 y a la hora de irnos me despido fue un placer amigo mío cualquier cosa hablamos el martes porque el 50-50 señores eso eso es un término que realmente lo que está haciendo es dañando muchas relaciones la gente cree todo lo que sube en las redes una pregunta doctora el tema de las tasas de divorcio estamos viviendo en un momento en donde las tasas de divorcio van aumentando y se están viendo más en los matrimonios jóvenes o sea la mayoría de personas ahora 5 personas se casan este año el año que viene se divorcian 10 o sea eso es lo que estamos viviendo entonces ahora lo que estamos viviendo es una tendencia tú salas a la calle muchos tigres divorciados muchas mujeres divorciadas con niños con demás pero esto no se debe a raíz de quizá son matrimonios que llegan al momento de casarse por la presión del entorno y la sociedad más que por el compromiso de que verdaderamente se quieren casar varias cosas lo primero es que no se educan con relación a lo que es un matrimonio la responsabilidad que conlleva un matrimonio y la transformación individual que requiere y demanda un matrimonio se involucran emocionalmente y creen que con el enamoramiento pueden lograrlo todo y el amor no lo puede todo el amor es una decisión es una acción es un verbo entonces cuando tú ya tienes dos años en los dos años ya tú ya pasa la etapa de luna de miel ya pasó todo ya empezan los problemas ya tú tiragases ya tú dejas los platos sucios ya tú ya tú le gires ya exactamente empiezan a llegar con chores así a la casa bueno empiezan a llegar con compras sin consensuar no tienen determinados los límites no llegan a acuerdos múltiples es individual más que en conjunto exactamente entonces ahí la sexualidad se afecta entonces ya tú tienes una persona decepcionada por ejemplo en el caso de las mujeres que nos casamos creyendo que el hombre va a cambiar desde que nos casemos y ustedes los hombres que creen que nosotros no vamos a cambiar y siempre vamos a estar tranquila y le vamos a aceptar los chistes se lo vamos a celebrar y se vuelve el papel inverso el hombre cambia porque ya la mujer está peleando mucho entonces no funciona y se separan porque no conocen lo que es el nivel del compromiso del matrimonio antes de una pareja casarse debe educarse en qué es el matrimonio debe de asesorarse de cuáles son los retos pero primero tiene que sanar sus heridas porque estamos viendo que la mayoría de esos divorcios si tú te fijas tienen solución tienen salvación pero es más fácil salir corriendo o sea como dicen por ahí te va a doler casarte te va a doler divorciarte te va a doler elige el dolor que tú vas a tener si no hay violencia no hay por qué divorciarse si todo tiene solución ¿por qué no buscar la herramienta más eficiente y empezar a educarse si se quieren se aman pero queriéndose se divorcian es más fácil salir corriendo que echar la batalla y algo tendrá que ver no sé en la nueva dinámica que vemos hoy en día que es esta facilidad de tener relaciones informales que si ya te chateo pero no te tengo que ver sino como que ya tengo lo que quería de ti y se acabó no 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 cuidadito contigo ese eres tú que estabas hablando de esta experiencia el pretender a través de las redes sociales todo ese ese tipo de nueva dinámica por ponerle algún nombre tendrá también que ver a estos resultados que vemos ahora de matrimonios efímeros relaciones que no duran mucho mira esa parte las personas que suelen casarse que se conocen por redes y lo hacen de manera apresurada yo no tiene un año conociendo y ya están casadas ay cuánto te amo por simplemente lo que conoce en las redes exactamente pero no conoce la familia no conoce la dinámica familiar no conoce realmente no conoce las patologías psiquiátricas que hay en esa familia y tú te terminas a veces llevándote una gente con problemas serios graves y tú crees que tú te estás llevando la persona que tú conoces en redes que sube foto de perfil bonita una familia bonita pero tú te habiendo una gente la famosa histeria familiar de Freud todo el mundo pues su familia es súper chulo pero tú no sabes que cuando ellos discuten se insultan con improperios se entran a golpe tú no conoces nada de eso tú no conoces las patologías si hay una genética con esquizofrenia hereditaria tú no sabes si hay una bipolaridad con componentes genéticos y tú te llevas una persona y tú dices bueno es la persona perfecta tú no eres la gente que lleve la foto pero en estos tiempos tú no eres la dinámica que lleve la red cambió totalmente cambió totalmente así cuando yo te vi en el story como que eso tenía algo que ver hay ni otra cosa dicen que ahora mismo estamos escogiendo pareja debido a la herida que podemos llevar nosotros de infancia háblame un poquito de eso también es que uno elige lo que uno conoce es como el niño cactus es el niño cactus es un niño lleno de espinas es un niño que lo enceraron en una habitación con un cactus y no había más humanos el cactus era su madre cada vez que él lo quería abrazar un punchazo cada vez que se acercaba un punchazo entonces él aprendió a acomodarse y a resistir y crear una coraza cuando él es un adulto conoce a otro humano que lo trata bien lo acaricia y dice ay no porque ya aprendió otra dinámica de amor a mí que puyame para yo sentir el amor entonces eso viene en heridas de infancia todo lo que es las heridas de infancia uno las va a desarrollar en el vínculo de pareja ahí es que se revientan las heridas de infancia de verdad porque cuando no tiene heridas de infancia uno crea máscaras que son muy funcionales en el área social y laboral uno se vuelve efectivo pero en el matrimonio es más difícil bueno es que ya ahí no puede haber máscara ahí estamos desnudos los dos ahí nos vemos la espalda o sea que que las heridas de infancia juegan un papel importante dentro del proceso del matrimonio y sobre todo de las separaciones total y absolutamente es que cuando tú si tú creces en un por ejemplo en una con padres disfuncionales que viven peleando que viven gruñendo que viven golpeando que son evitativo que te dejan de castigo por un largo tiempo cuando tú te casas cualquier movimiento o cualquier condición que se dé similar similar pequeñamente a lo que pasó tú vas a revivir esa herida de infancia y vas a detonar una personalidad que tú no sueles detonar en tu ámbito laboral Jaini tu conferencia gestionando las emociones es una charla hay gente que tiene que contratar un gerente para que le gestione las emociones muy 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 mucho 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 sí es una charla resulta que nosotros en el centro de salud psicológica damos charlas de crecimiento personal autocrecimiento introspección la damos en un valor mínimo para que las personas que no pueden ir a terapia y pagar un proceso de terapia por lo menos empiecen desde un desde esa desde estas charlas que duran alrededor de una hora veinte y treinta minutos y a veces me paso y duro dos horas no sabemos pero lo que sí es que damos muchas herramientas orientamos a las personas los psicoeducamos para que empiecen su proceso de trabajo interno de crecimiento personal sanación de heridas por ejemplo la charla que usted menciona ahora es de gestión emocional nosotros no conocemos las emociones del todo como las como nuestro cuerpo las refleja no sabemos cuál es la línea delgada entre la emoción natural normal del cuerpo como reacción a la emoción cuando ya pasa algo patológico necesario un psiquiatra o un psicólogo no sabemos solamente simplemente seguimos una rutina como un caballo y tan 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 y de repente le da un dolor de cabeza a usted le da un baltrí y se cayó y resulta que son los niveles de distrés que tiene la presión que tiene la angustia la falta de sueño y usted cree que nada la vida sigue porque hay que fajarse hay que buscar lo cuarto y hay que resolver y hay que tenemos que resolver entonces para aprender esa línea delgada estamos dando esta charla ¿dónde? es virtual que la haremos para las personas que también están fuera de la comunidad de Estados Unidos y España y para las comunidades también del interior del país por eso la estamos haciendo virtual 14 de septiembre Malena hay que apoyar a Jaini totalmente para ir hablando de manera frecuente de esta conferencia a medida que se acerque la fecha yo tengo un tema así la dinámica del programa inicial fue con el ñame el ñame es uno de los mejores víveres que hay muy bueno y sin embargo una gente bruta le dicen usted es un ñame muéreme como me quedé yo entonces el matrimonio tiene muchos detractores y no hay mayores detractores que la gente que hace chiste en esos días vi uno se muere la esposa se va a la gloria ok se muere el marido y se va a la gloria pero el marido se muere después y cuando llega a la gloria cuando llega a la gloria el marido la mujer se alebreca y se alegra oh mi amor llegaste 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 con la intención de que de verdad retomemos el matrimonio porque nos separamos y ustedes saben lo que le respondió el marido el cura dijo bien claro que era hasta que la muerte no se paró eso se quedó ahí no más no más que bonito